La neta, tienes un semblante que intimida, güey. ¿Por qué, güey? Como que tú, tú, no sé, güey, la neta. Mi cara de culo, como... O sea... Todos me dicen, eh, güey, ese vato tiene cara de culo. Yo no lo dije con esas palabras, güey. Pero todo el mundo me dice eso, pues ya que se me hacen mis compas. Es que la neta, güey, yo te miraba y... No mames, decía... Sí, es que sí, 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 intimidas un poco, la neta. No mames. La neta, siendo honesto, sí, güey. O sea, si hubiera, si hubieras venido antes que todos los plebes, yo creo que sí hubiera sido como que a la madre el snog, el snog va a venir. Y sabes, con quién también siento que va a pasar eso con el elote. El elote, ¿sabes? Sí, el elote también tiene una presencia acá que pone peso solo. Javier, sí, creo que... Es que eso es como un personaje, ¿sabes? Es que cuando tú vas a un evento, o sea... Tienes que ser el personaje como para que salga lo que quieres, ¿sabes? O sea, imagínate que el elote llegue acá a la línea 16. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? O sea, tiene que ser el personaje, sin duda alguna. Cuando tú estás con tus compas y todo eso, creo que es diferente, ¿no? Y cambia algo que no... O sea, es... No sé, creo que no te das cuenta, la verdad. Yo miré que hablaste algo así más o menos con el ruso, ¿sabes? Sí. En el podcast del ruso. Sí, sí, sí. Y sí, cambia algo, ¿sabes? O sea, tú cuando sabes que vas a un evento, tienes que irte con eso. Con esa mentalidad, pues, de que... O ibas a matar. Soy esto, soy esto. Y esto es lo que siempre he hecho. Y pues está... 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 Bueno, cuando iba a la universidad me dijeron esto. Si no te la crees tú, no te la creen. No se la cree nadie. No te la cree nadie, ¿no? Sí, es parte de lo que hago de este programa, güey. Yo creo que mucha gente lo ve y dice... Ah, el morrito ese que tiene un programa ahí. Pero yo sé que eventualmente sí... Tienes en una rola, güey, el que trabaja avanza. Sí, güey. Y yo creo que es parte de la disciplina o de la manera de vivir tuya, güey. Que siempre estás haciendo algo. Y yo creo que compartimos esa misma ética de trabajo, de profesionalismo, güey. Entonces, este... Pues sí, güey. Hay que ganarlo las cosas. Y no hay manera mejor de ganártelas que primero, pues, creyendo en lo que vas a hacer, ¿no? Exactamente. Y que ahorita vienes a Estados Unidos, güey. ¿Siempre sí fuiste al evento que me dijiste que ibas a ir o no? No, no pude. No se armó. Porque sí me querían allá, ¿sabes? O sea, se me hizo raro. Porque fue como de que este güey es de... Pues todos flotan. Estaría chilo que este güey estuviera aquí, ¿sabes? Sí. Y se me hacía raro, ¿sabes? Y entonces... Pero, ¿a dónde iba a ser el evento? Era en Los Ángeles. Iba a estar mucha gente de mucho renombre. Ganó Skipper. Miré así como el fin de semana pasado este. Sí. Miré que ganó Skipper. Estuvo Ritmo Dele, Skipper. Estuvo Reverse, creo que se llama. Fue el morro que estuvo en Gallos. Este era internacional representante de Estados Unidos. Y estuvieron... O sea, los más destacados de Estados Unidos. Y yo he visto la liga esa, sí. Bueno, la liga esa se llama Liga de la Calle. Sí, mon. La neta, sí está muy fuerte. Sí, 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 sí. Sí está muy fuerte la pausa, sí. Ojalá no pase nada malo. ¿Otra vez? Me saqué... No, no. Nos quedamos hablando en... Bueno, la audiencia tuvimos que detenernos por la técnica. Nos quedamos hablando del evento que te pregunté. Que si en qué sentido aprender mucho de lo que hubieras aprendido cuando... Si hubieras ido ahí. Es que todos, todos los raperos, así como que internacionales te transmiten algo, ¿sabes? Entonces, yo he aprendido, he ido a Ciudad de México, he ido... O vienen mis amigos así y yo siempre trato de agarrar lo mejorcito, ¿sabes? De cada uno y decir... O sea, conviviendo con ellos, no en un evento. Exacto, sí, exactamente. O sea, yo viéndolo y me doy cuenta de cómo son las cosas, pues... O sea, cómo lo puedo hacer mejor, pues vaya. Entonces, cómo... Porque veo qué es lo que le funciona a ellos, pues... Entonces, yo siento que... Yo agarro lo mejorcito que puedo. Lo que no me gusta, pues digo, no, pues esto no. Pero lo que mejor le vea a alguien, venga para acá y lo trato de hacer. No a su manera, ¿sabes? O sea, yo trato de hacerlo a mi manera. Sí, pues cada quien adaptarlo a lo que pueda después. Ajá, entonces a mí yo siempre creo que me ha funcionado eso. Por ejemplo, ¿con quién crees que tú que has aprendido más en tus experiencias? ¿O es de cada uno? ¿O cómo lo has vivido? Pues con Rodrigo, que es RDGO. Sí, man. Perdón. Es Machine Comp a mí, un morro. Entonces, sí me he agarrado con él y... Pues se ha vivido conmigo en mi casa. Entonces, todos los días improvisamos. Todos los días. Ey, ¿qué onda? ¿Desayunamos? Formatito, pa. ¿Cómo no? ¿Cuál sería la cara? Y ahí estábamos, neta, sí. Y ahí estábamos, todas esas cosas. Entonces, yo me daba cuenta de... De cómo era... Es la escena aquí. Porque muchas veces me dice Iván o Teo o alguno de los players. Me dicen, oye, ¿sabes qué, güey? Perdí allá, güey, pero ganaba. Pero en realidad parece... Tú ves una cosa, pero es que ellos ven diferente las cosas, pues, a nosotros. No solo es conectar y un golpe fuerte y... O lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer, pues, ¿me entiendes? Ellos ven otras cosas. O sea, ven... Ven cómo rapeas. Ven cómo llegas al golpe. Ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, y parece... Parece... Es difícil de llegar a hacerlo. Porque la neta, para algunos es imposible. Y yo he visto que, por ejemplo, Vegas es el que más lo domina aquí, la neta. Más domina que el freestyle o eso que me estás comentando de adquirir cosas. O sea, parece que simplemente se suelta y de repente llega al patrón y ¡pum! O sea, yo digo... ¡Ay, cabrón! Digo, este vato... ¡Qué pedo! Igual Teo también, o sea, es como de que parece que te lo está hablando, ¿sabes? Pero de repente llega al punto que él quería llegar y ves el golpe y dices tú... ¡Ay, cabrón! O sea, este güey lo tiene. O sea, ¿me entiendes? Entonces, por algo ellos cuando salen destacan. Entonces, te empiezas a dar cuenta cómo es que... Cómo es que la gente que está arriba ve el freestyle. Pues, no solo... Hay como de que diferentes niveles y... Y todo el mundo lo sabe, pero nadie lo admite. Exactamente. Nadie lo admite. Por ejemplo, muchas veces... Por ejemplo, cuando fue Vegas y Nota Roja que me dijo... La neta, creo que le puse una... Me dijo Vegas. Yo creo que le gané o era una réplica o no sé. Un baile de golecan. Sí, exactamente. Sí, que le estaban dando réplica, réplica, réplica. Porque según lo traían en el evento, como que querían que él quedara para irse a representar. Yo creo que... Yo creo que te puedo asegurar que sí. Yo no he visto eso, pero te puedo asegurar que esa es la diferencia de que... Porque Nota Roja es alguien que te construye y llega y te golpea fuerte. Es muy sentimental su freestyle también. Sí. En el Vegas no es tanto así. El último evento sí se puso acá. Pero no es su fuerte, pues. Y Nota Roja te transmite eso demasiado, pues. O sea, yo digo... Ay, cabrón, este güey, qué pedo. Y te puedo asegurar que ese tipo de cosas que a veces nosotros no lo entendemos... Es la diferencia, pues. Entonces, o sea... No sé si me entiendas. Sí, creo que más o menos. O sea, cada quien tiene como que su diferente tipo de expresión. A mí me lo han explicado muchas veces. Es que es complicado tangibilizarlo. Trabilizarlo, güey. Ajá, exactamente. Y yo digo... No m****, estás bien por la... Uy, ¿sabes qué? Sí. No, no, al rato ahí te ves. Pero ya después... O sea, lo ves y lo analizas y dices tú... Creo que sí, es verdad. Entonces, no sé. Parezco pensar que ya sé tratando de explicar algo que yo ni siquiera puedo a veces descifrar. Pero esa es una diferencia muy grande de freestylers y de rama, pues. Rodrigo me lo dice. No, güey. No metas relleno. No metas moletillas. No metas esto. Rapea de otra manera. Sí, güey. Esto. Exactamente. Entonces, creo que esa es la clave como para empezar a subir, empezar a subir. La clave como para empezar.